Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y hoy quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Hey, te giraste Ha girado, sí, sí, sí Que sí, que sí Que sí, que sí Lo que estáis dentro, eh ¡Felicidades! Buenas noches, ¿cómo estáis? Yo es que no sepa qué me dieron el micro Porque no sé qué decir Bueno, yo no me di la vuelta porque tengo un trío similar a lo que hacéis vosotros, pero que os doy mi enhorabuena. ¿Soy familia? No. No, amigos y lleváis mucho tiempo. Somos amigos y residentes en Gran Canaria, como dice. Qué arte. La verdad que se nota que estáis muy compenetrados. Tenís las voces maravillosas, lo había hecho divinamente y cuando se ha vuelto don Antonio Orozco, por algo será. ¡Olé! ¡Olé! Pues sí, señor, son buenísimos. A mí me gustaría deciros por qué me he dado la vuelta yo. Cuando se escuchan los boleros así cantados, yo creo que todos tenemos una infancia, tenemos un recuerdo y tenemos una parte dentro de nuestro corazón que se llama hogar. Totalmente. Que es la vuelta, que es saber que alguien te está esperando siempre. Y a mí me ha resultado muy melancólico escucharos. Así que si podemos conseguir en las próximas actuaciones que la gente de alguna forma pueda volver a sus recuerdos, a su infancia, a su familia, y ustedes lo pueden conseguir, es el mejor regalo que nos puede dar la música. Pues sí. Así que bienvenidos a La Voceño. Bienvenido. Con todas las canciones que se vean. Bueno. Un honor. El honor es nuestro. Bienvenido a La Voceño. A disfrutarlo, que os lo merecéis. A disfrutarlo. Enhorabuena. Felicidades. 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 ¡Qué grande! Eso es pura sensibilidad a lo que te está pasando. ¡Ay, vamos! Yo tengo que dedicar, sobre todo, a mi esposa que me aguanta. Ya no lo puedes mandar a dormir más al balcón. Muy bien. ¡Qué grande es! Muy bien, muy bien. No me falta que lo darte. Un honor a vosotros. Te lo merezco. ¡Gracias! ¡Gracias!